paso al tercer panel de este foro titulado modelos de negocios competitivos en el downstream del sector hidrocarburos. Doy la bienvenida a este panel a Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, también a Nelson Arizmendi, consejero del Consejo Mexicano de la Energía, asimismo a Rolando Vázquez, director general de OxoGas, y también damos la bienvenida a Jim Branet. Él es director regional de Oil and Gas de Siemens, Latinoamérica. Para moderar este panel, cedo la palabra a Mauricio Candiani. Él es socio fundador de Alenamentim y también fue miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y colaborador de El Financiero. Este extraordinario evento de Oil and Gas, no nada más por la calidad de panelistas que tenemos en este momento en este escenario, sino por la calidad de asistentes, todos ellos gente ilustrada del mundo del gas y el petróleo, de distintas empresas. Hemos encontrado todos nosotros rostros conocidos y tenemos una buena discusión que dar de lo que se conoce como el downstream en la industria del petróleo. Para efectos de definir los alcances, porque siempre la frontera entre el middle stream y el downstream puede estar sujeto a grises en tonalidades distintas, nosotros vamos a entender el downstream en esta discusión que vamos a generar, cómo todo el negocio que ocurre a partir de que el producto entró a refinación y de ahí se van creando una serie de productos distintos hasta que llega, en el caso de las gasolinerías al consumidor en su automóvil o en el caso de otros productos a quien vaya a convertir ese producto en un insumo a su producción. Y vamos a discutir porque aquí se ha dicho en fuerte y en calladito que el sector está lleno de oportunidades y de retos. Pero tengo en el panel que me ha tocado el gusto de conducir esta mañana, gente que está en distintas trincheras, en distintas ubicaciones, San Luis Potosí, Monterrey, Houston, doblemente Monterrey y me autodesignaré el chilango representado en este panel. Pero desde el punto de vista de la refinación, que el consumidor no necesariamente todo el tiempo está enterado ni dónde está, ni la logística asociada, ni si funciona al máximo su capacidad o hay paros programados o no hay paros programados, aquí a nuestros invitados para los que escucharon al director general de Pemex nos dijeron en el español más claro la perspectiva de petróleos mexicanos. Si hay que hacer nuevas refinerías en México, primero habría que discutir si hay que hacerlas, palabras textuales. Segundo dijo habría que discutir dónde y argumentó en favor de ubicaciones cerca a los puertos y en el español más claro que le pudimos escuchar dijo la prioridad que tenemos es llevar la refinación actual al máximo de su capacidad instalada y evitando paros no programados. ¿Cuál es su perspectiva de los problemas y las oportunidades que se puedan? Empiezo contigo Nelson, quiero traer a la atención al público tus 40 años de experiencia en el mundo de la energía y el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es tu perspectiva de la refinación en este país? Básicamente a pesar de que somos un país rico en hidrocarburos, hoy en día como mencionamos importamos el 60% del gas, importamos el 50% del gas LP y el último trimestre la capacidad de refinación estuvo trabajando muy por debajo casi en los 30%, por eso coincido con el director general que ahorita es fundamental y importamos 7 de cada 10 litros de gasolina. Entonces es fundamental acelerar al máximo el que trabaje a su máxima capacidad estas instalaciones de refinación. También se pueden hacer descuellamientos con las nuevas tecnologías y también se pueden bajar con las nuevas tecnologías, con el acceso a nuevas tecnologías, la parte de los costos de estas unidades de refinación. En ese mismo sentido también es importante en la parte, en la cadena atrás, impulsar la producción de petróleo y gas asociado, que este tipo de petróleo sea un poco más ligero. Por el otro lado, los yacimientos no convencionales, donde el 65% de las reservas de México ahí es donde están y que te proporcionan, uno, gas, dos, gas LP y materias primas para la petroquímica y tres, crudos ligeros, que podrían ayudar a aumentar y mejorar la capacidad de refinación. Ok, eso es en cuanto al suministro de crudo, me quedo con ese comentario. Hay mucha gente aquí preguntándose cuándo van a empezar los hoy conocidos periodísticamente como farm outs, pero veamos desde el punto de vista de la cadena de la integración, todas estas oportunidades que el sector privado hoy puede empezar a ver alrededor de la cadena de refinación y en la infraestructura asociada al suministro y luego distribución de sus productos. Jim, desde tu perspectiva y como encargado de Siemens, no nada más de México, sino de la región de Latinoamérica, cuando tú ves, por ejemplo, que en 2016 los paros o las principales causas de paros no programados tuvieron que ver 63% por suministro de hidrógeno, 20% por fallas en equipos y procesos, 11% por fallas en suministro de servicios, tener que parar una refinería porque falló el vapor, el agua o la electricidad y 3% por retrasos en reparaciones. Con tu perspectiva en América Latina, ¿dónde ves oportunidades de farm outs y de negocios integrados y de áreas de mejora? Yo creo que lo que escuchamos del director general y que vimos en estas plantas ahora es que tienen que ponerlo recuperando mucho mejor que están operando ahora. Recién hicieron el acuerdo del hidrógeno asociado. Conozco una empresa que puede ayudarlos mucho con la energía eléctrica, con la generación en eso. Y yo creo que esto es algo, con la reforma ha cambiado realmente toda la punta de vista. Entonces, estas plantas ahora tienen que operar como deben ser. Y hay muchos trabajos que pueden hacer otros, otras empresas mejor que Pemex en las plantas. Y que ellos pueden ser dedicados a la parte de refinación. Creo que esta es una parte en este nuevo mundo que estamos, tenemos que revisar. Ok. Ahora, si vemos el otro lado de la moneda, las estaciones de servicio en este país, hay más o menos 11 mil 800 estaciones de servicios dando en todo el territorio nacional el suministro de distintos tipos de combustible. Y hay una oportunidad. El consumidor está empezando a ver lo que en inglés se llamaría rebranding de estas estaciones, pero sigue viendo Pemex por todos lados y hay una cuestión gradual. Aquí tengo dos miembros en el panel que han estado en este negocio por varios años y que lo conocen de arriba para abajo y de la izquierda a la derecha con profundidad. Voy a empezar con el caso de Roberto, que además en su calidad de socio de la empresa con Burred, es una historia de 20 años que empezaste con una estación de servicio ahí en el municipio de Tierra Nueva, San Luis Pottsí, si no me falla la memoria. Y hoy son un grupo integrado donde hubo incluso un proceso de fusión para hacerse competitivo y tienen 35 estaciones. ¿Dónde están las restricciones al crecimiento? Ya sabemos que hay hoy apertura de la inversión, ya sabemos que hoy hay un precio de liberación, ya sabemos que hay ciertas oportunidades en mercados regionales y mercados en distintos espacios no totalmente atendidos. Pero ¿dónde está la perspectiva del sector para crecer en ese negocio? Fíjate que lo que hace falta es desatorar alguna sobreregulación en la parte de tiempos, que es un factor que no puedes controlar y es sumamente importante, que coincide con lo que hablaba el director general de Pemex en su participación, de que era necesaria acelerar las temporadas abiertas. Como es el caso de la temporada abierta que va muy relacionado a la regulación, hay una serie de temas sobre la mesa que una vez que se empiecen a desatorar, seguramente se va a convertir en un desempeño del sector mucho más dinámico del que estamos viendo. Entonces creo que en la parte de temas regulatorios hay un área de oportunidad interesante. Ponme tres ejemplos. Si tuvieras el poder supremo, me estoy acordado cuando yo era legislador me hacían estas preguntas. Si tuvieras el poder supremo de decir así, yo fuera el unilegislador de este país o unirreglamentador de este país, ¿cambiaría, quitaría, atenuaría o qué, qué? Desde UNEXPO Nacional estamos impulsando una ventanilla única a través de una oficialidad de partes electrónica para que sea la misma tanto para la CENER, para la ASEA y para la CRE y no tener que hacer lo mismo. Hoy transmitimos... ¿Lo mismo en varias dependencias? Sí, claro. Hoy transmitimos información de controles volumétricos a Petróleos Mexicanos y al SAT y también tenemos que hacer una captura a la Comisión Reguladora de Energía básicamente con la misma información. Estamos haciendo las gestiones necesarias. Ok, tú lo estás diciendo muy diplomático que es el presidente de UNEXPO, pero déjame ser más claro, como diría mi abuelita, están cansados de darle la misma información. A dos ventanillas le dices al gobierno, pónganse de acuerdo y usen la misma información en una sola fuente originaria. ¿Qué tercera cosa cambiarías? Fíjate que hay un tema que en la parte de infraestructura hay cuellos de botella por falta de comunicación en este caso creemos que la parte de Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística se están entendiendo. Entonces también hay temas de comunicación y coordinación que hay que desatorar. ¿Cómo se expresa esa descoordinación? Ponme ejemplos concretos. Puntualmente podríamos decir que vamos con Pemex Logística para un tema de transporte y hay ciertos factores que no te pueden resolver, como el tema del abasto. El tema del abasto ya está abierto para terceros. Cualquier empresario gasolinero podría llegar con su equipo porque así lo marca ya la ley. Sin embargo, hay un tema intermedio entre Pemex Transformación Industrial que es el comercializador hoy de la molécula y Pemex Logística que es el que te transporta y es el dueño prácticamente de esa parte de la cadena de valor y no hay una buena comunicación. Entonces ahí faltan temas de coordinación interna. Entonces como decía mi tío el rancho, se puede pero no se puede. Exactamente. Entonces necesitamos afinar esos puntos para que se desenvuelva mejor el negocio. Déjame entrar con Rolando porque es otra perspectiva. FEMSA, algunos aquí lo saben, otros no, hoy tiene alrededor de 390, 391 estaciones de servicio funcionando. Algunas ya han estado en el proceso de cambio de imagen y de reconversión a la marca OXO. OXO Gas. OXO Gas. Tienes alrededor de 50 ahora de marca ya con OXO Gas. Sí, ya tenemos 50 en el área de Monterrey. Y tienes un plancito, para el que lo quiera escuchar por aquella de oportunidades de negocio, desde aquí al año 2020, 2022, de llevar a FEMSA o a OXO Gas a mil estaciones de servicio. Eso supone en cuatro o cinco años un montón de trabajo. O vas a comprar, o vas a rentar, o vas a abrir gasolineras, greenfield, como se diría en el argot de la industria. ¿Dónde están las restricciones desde la perspectiva de una empresa de una escala distinta a la restricción de este sector? Y me gustaría específicamente que abundaras en el tema del suministro de gasolinas, más allá de lo que hoy Pemex representa al dueño de la estación de servicio. Sí, bueno, miren, los temas de suministro, creo que como todos sabemos, pues también de acuerdo a la ley ya en teoría puede haber importación por diferentes empresas. Sin embargo, la verdad es que ahorita, al menos por ejemplo para lo que es la industria de estación de servicio, prácticamente todos seguimos comprando la Pemex. Creo que una de las grandes oportunidades está en cómo se desarrolla toda la infraestructura para poder traer el combustible. Actualmente tú dices, yo puedo hacer un acuerdo con una empresa en Estados Unidos y comprarle, pero ¿cómo hago llegar el producto a la ciudad? Que en Monterrey tenemos, digo, perdón, aquí en lo que es México tenemos una característica muy particular, de que los grandes consumos de combustible están en la Monterrey, México, Guadalajara, son ciudades que están adentro de lo que es en tierra, y para poder llegar el producto ahí necesitas ductos, necesitas terminales, y son de las cosas que todavía se tienen que seguir desarrollando para que sea una realidad el poder comprar producto y traerlo y poder tener opciones diferentes. Entonces, pareciera que esto de que se puede pero no se puede, no sólo tiene que ver con normatividad, algunas cuestiones de gestión gubernamental, si lo puedo decir así, regulación, sino tiene que ver con el problema práctico de infraestructura. Este país no estaba pensado en un ducto o en una terminal de almacenamiento y reparto o en un tanque de almacenamiento para inventarios de más largo plazo, para tener múltiples jugadores y para poder tener importadores más allá de Pemex. Así es. ¿Cuáles son desde la perspectiva de Oxxo Gas los tres, cuatro pasos que se tendrían que dar para que ustedes u otros jugadores que podrían estar aquí representados, más temprano que tarde estén invirtiendo en esa infraestructura, que hoy es cuello de botella? Pues mira, yo creo que uno de los grandes temas es el que quede bien definido el tema de la temporada abierta y el cómo la infraestructura de Pemex se pone a servicio del mercado. Ahorita, por ejemplo, pudiera haber muchos proyectos, y te digo porque nosotros hemos evaluado y nos han presentado bastantes, en los que dicen, oye, pues aquí fíjate que pudiéramos ser una terminal, pudiéramos ser un ducto, pero a la hora de que dices, bueno, voy a tomar una decisión, pues cómo la tomo si no sé realmente en cuánto, por ejemplo, Pemex va a poner los servicios de este terminal en esa región, ¿no? Si no tengo ese punto de comparación, es difícil tomar una decisión de cientos de millones de dólares o muchos millones de dólares si no tienes claro a cuánto va a ser tu punto de competencia o de referencia que es Pemex en un momento dado, ¿no? Entonces creo que se tiene que ir dando todo esto, terminando las temporadas abiertas y que Pemex ponga todo eso claro hacia el mercado, para que el mercado pueda tomar decisiones y poder ir con esas grandes inmersiones. Ahorita regreso contigo con el tema del consumidor, pero Nelson, tú eres director general del Consejo Mexicano de Energía y puedes abundar en estas definiciones inmediatas que tiene que hacer Pemex para darle claridad de las reglas de mercado, de las reglas de influencia, de las reglas de interés, si lo puedo decir así, ¿dónde le va a interesar a Pemex estar y dónde algún día dirá, aquí no me va a interesar? Estar, ¿no? Sí. Y en, ¿cuáles son esas definiciones? Y déjame correr el mismo ejercicio que hice aquí con los dos señores, ¿cuáles concretitas tendría que definir Pemex? Mira, yo me iría más allá, concretamente yo veo cuatro. Cuatro. Primera, la sobreregulación que ya se mencionó, pero yo me iría algo más ambicioso. A ver. Yo sería una ventanilla única, no por entidad, una ventanilla única donde estuvieran todos, básicamente. Eso lo estamos empezando ya, hacer una ventanilla única para el sector de producción de petróleo y gas, donde existen toda una serie de entidades, requieres, no es solamente un permiso, cuando requieres información, requieres estar enviando información 198 veces a una entidad, 148 veces a otra entidad, etcétera. Aquí es diario estar enviando y cuando hay, ahora va a haber cambios por hora, eso va a ser imposible si no mete la digitalización. Por el otro, lo que queremos es una ventanilla única y una plataforma digital única, donde esté el SAT, donde esté la CRE, donde esté la Profeco, donde esté CENER, donde esté la CER, y eso facilite las inversiones, por un lado, en cuanto a la sobreregulación, también que tengan la misma normatividad y también esté claro el tema de transferencia de custodia, que es otra de las mesas que tenemos abiertas. En temas de tomatividad hay otros puntos que resolver, pero no me quiero estandar en eso todavía. La parte segunda es la parte de infraestructura. Lo que queremos también es un piso parejo para todos. Y en ese sentido es importante tener la definición de las temporadas abiertas y también, a diferencia de CENERGAS, donde hay un ente que en un momento dado, o en la parte de transmisión, en la parte de Petrolíferos no hubo un ente independiente que pudiera hacer la planeación del desarrollo de la infraestructura que necesita el país. Entonces, aquí tenemos que trabajar conjuntamente sector público y sector privado en una cuádruple hélice, que es el sector público, privado, académico y social, porque aquí también están involucrados los temas de impacto social, de licencia de impacto social y ocupación territorial. ¿Y el tercero? El tercero, el tercero básicamente es el de la innovación, que también estamos viendo. Vemos no solamente como hoy la en gas, básicamente, sino ver el sector energético global. Está habiendo cambios fundamentales y dramáticos a nivel no solamente de hidrocarburos, sino también de no renovables y también de biocombustibles. Entonces, y también cambios dramáticos en movilidad, cambios dramáticos en transporte, cambios en la parte de energía. Concretando en eso, yo veo varias etapas, básicamente, cinco etapas. La primera es, por ejemplo, una vez resuelto la parte de infraestructura y la parte de la sobreregulación, donde además incluso no se encuentra con la infraestructura para llevar a cabo la normatividad, como es la certificación de las gasolinas, cuando se importa, ¿verdad? Esa es la parte que también falta, los laboratorios para certificación. Es uno, empezar, dado que Pemex no va a hacer, y lo vimos hoy en la mañana, más que optimizar hasta el máximo, en el corto plazo, las refinerías, ¿verdad? Esto lo que implica es que tengas que importar en un momento dado. Y hay blenders ya certificados que te pueden dar un mejor precio a una mejor calidad. El chiste es tener la infraestructura y la tormentidad simple. A ver, déjame hacer una pausa ahí porque ya metiste la palabra precio. Hasta ahorita, todo ha sido lo que falta, la oportunidad, sí, de crecer. A ratito voy a regresar con Roberto en el tema de estaciones de diversa índole para no irnos solo con la idea convencional de la estación servicio que conocemos. Hace relativamente poco, la autoridad federal tomó la decisión de incrementar el precio de la gasolina y de modificar la forma en la que el IEPS se ve cobrado y regresado en aquellas áreas donde hay incentivos o subsidios establecidos. El argumento primario de la autoridad fue que esta señal de precio era necesaria para que personas como ustedes pudieran estar en mejores condiciones de invertir en todas estas carencias que ya desde entonces se han estado hablando en mayor o menor grado. ¿Ese nuevo sistema de precio está dando resultados? Nelson, primero díganme binario, sí o no. ¿En tu opinión el nuevo precio está dando resultados, sí o no? En mi opinión, no. No, ahorita regreso porque en tu opinión, sí o no. Sí. ¿En tu opinión, Jim, sí o no? No. ¿En tu opinión, sí o no? No, yo que sí. Ok, está la cosa interesante. A ver, ahora sí, como haría mi profesor del IPAD, elaboremos el argumento. Ok. ¿Por qué no en tu caso? En lo que estoy de acuerdo, no es una pregunta que pueda ser binaria en ese sentido, en lo que estoy de acuerdo es que sí debe haber un desglose de la parte de precios, en lo que se refiere de dónde obtienes, cuál es el costo de transporte, cuál es el costo de almacenamiento, dónde está localizado, etcétera. El costo de la molécula, la carga tributaria. Eso está bien, eso está bien. El problema lo veo yo en la desventaja en que se pone al transportista, al expendedor de gasolina y al consumidor, ahora que abramos las negociaciones con el transporte, con el Tratado de Libre Comercio. Déjame nafta ahorita de ladito que le vamos a entrar de lleno. Pero tú dices, ¿hay una desventaja en términos de mercado relativo? Hay una desventaja en la parte impositiva, que es 20% en Estados Unidos, 40% en México. La otra parte está perfecta. No tenemos, debe reflejar los precios que en un momento se dan y que haya una libre competencia. Pero que haya una libre competencia, necesite que haya una infraestructura completa para que haya esa libre competencia. Y también que pueda venir importación, también por parte de Pemex, parte de importación, una logística eficiente, que optimices todos los factores. Hoy en día esos factores no están optimizados y las cosas no están dadas. Bien, Roberto, ¿por qué sí? Antes el precio era un precio nacional único. Hoy el precio reconoce la diferencia de llevar logísticamente hablando el combustible a las diferentes regiones del país. Hay un tema, como bien dice Nelson, impositivo, que hay un problema que tendría que resolverse. Sin embargo, hoy el precio se compone a través de un precio de referencia del combustible a nivel internacional, que tiene una influencia por el factor del tipo de cambio. Un tema logístico donde se reconoce lo que cuesta llevar el producto de la terminal de origen al destino. Un precio de la terminal de destino al punto de venta, que se le conoce como la última milla. Y finalmente esto ha venido a dar diferentes precios ya por región y se está cumpliendo con el calendario de flexibilización de precios y apertura de mercado, el cual terminará el 30 de diciembre y estará completamente libre el mercado. Para aquí el caso del Valle de México, el 30 de noviembre se estará liberando el precio completamente. Creo que la fórmula es la ideal, porque es la fórmula que funciona en el mundo. Ok. Jim, ¿tú dijiste? No, no. Yo creo todavía que esto está en desarrollo. Realmente las nuevas reglas no son todas establecidas. No es un mercado completamente libre todavía. Entonces yo creo que es un proceso que todavía no sabemos cuándo llegará a la fecha, que es un mercado completamente abierto. Y Rolando. Sí, bueno, yo te comentaba que sí, porque mira, si tú me hubieras preguntado el año pasado cuáles eran los principales obstáculos para poder hacer que el mercado este se abriera, yo te hubiera dicho, fíjate que el problema es el precio, ¿no? Porque resulta que como el precio aquí está controlado y nunca se mueve, pues de repente a lo mejor el costo que nos da aquí Pemex puede ser más barato que el que... Si yo voy y compro con gasolina a Estados Unidos y me la traigo, pues no sé, allá me cuesta 10 pesos, y aquí Pemex, en lo que es su costo, y después súmale todos los impuestos que quieras, a lo mejor estaba más barato que eso, ¿no? Entonces eso impedía que realmente alguien pudiera importar producto. Ahorita al menos la fórmula ya te permite que el costo real del producto se refleje en el precio. Claro que arriba están todos los impuestos, ¿no? Pero ahorita ya de alguna manera es posible ir a cotizar producto y dices, el costo que voy a tener va a ser... Puede ser igual o puede ser menor que el que tiene Pemex y tienes una cierta certidumbre en eso, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es positivo de que ya te abre esa posibilidad. Claro que después está el problema, como te decía, de la infraestructura, ¿no? Pero por eso yo creo que sí está funcionando o que sí va a funcionar para que se pueda dar este mercado y que sea, ¿no? Claro que el tema de la competitividad con los impuestos, pues ese es ya otro tema más fiscal que habría que ver cómo se corrige, ¿no? Pero al menos en lo que es la fórmula del precio, el costo real del producto, ya refleja en gran medida lo que es un mercado competitivo, ¿no? Lo que es un mercado competitivo. Desde el punto de vista de calidad de la molécula, a ver, cuando yo hablo con un transportista, me dice que si quiere exportar no tiene la calidad de diésel que necesita en partes por millón de azufres. Cuando yo hablo con los consumidores, me dirían, me preguntan por qué no tenemos, como en otros mercados, el de Texas, donde tú vives, Jim, cuatro tipos de gasolina y que yo puedo escoger según mi coche. Cuando yo hablo con algunos consumidores de América Latina, que tú lo conoces bien, me dicen, oye, ¿por qué en México no hay estaciones multimodal? ¿Por qué tiene que ser de gasolina, de gas LP? Y ahora empieza a haber puntos de distribución de electricidad para la emergente base vehicular eléctrica o híbrida que puede suministrarse con eso. Y si desde el punto de vista, ya no de el inversionista y las restricciones o barreras que ustedes han aludido, sino del punto de vista del consumidor, ¿cuándo ven que vamos a llegar a un lugar donde lleguemos a una estación y podamos decidir, aquí hay electricidad, aquí hay gas natural comprimido, aquí hay LP, aquí hay gasolina, premium, ultra premium, post premium, oxo premium, no sé, con burret premium, y esta tiene acá y esta le hace que te saluda a tu coche y esta te lo camina sin arruinar. O sea, digamos, ¿cuándo ven que eso empiece a llegar al conceso? El comisionado ahorita, cuando los medios lo entrevistan, dicen, pues sí cambió la imagen de la gasolinería, sí, unas están ahora más limpias que otras, sí, hay mejores tiendas de conveniencia en otras, sí, ya aquí me ofrecen un taller y le ponen al Morol, lo que tú quieras, pero la gasolina es exactamente la misma todavía. Entonces, ¿cuándo ven ese mercado desarrollar de multiestaciones? O sea, ¿cómo tú tienes una palabra que no me aprendí? Es básicamente lo que llamamos una estaciones multimodales. Multimodales, entonces lo dije bien. Multimodales. Y ya lo que veo en ese sentido va a tardar cierto tiempo, va a depender fundamentalmente de los inversionistas en la parte de gasolineras. Hay una serie de oportunidades. Uno, a través de la importación, puedes traer gasolinas o diésel de mejor calidad, diésel hasta de seis partes por millón. Contra doscientas partes por millón que nos hurten las refinerías. Número dos, puedes también, ya en México, en México se han desarrollado aditivos de alta, de última generación que te permiten incluso mejorar la tres cosas. El rendimiento. Dos, reducción de emisiones. Y tres, la vida de tu motor. Eso es tecnología mexicana de nanotecnología de última generación que pueden utilizar. ¿Cuándo verías tú que ese diferenciador llegara en el combustible? Va a depender de las empresas y de la competencia. ¿De tu opinión, Roberto? Ya lo estamos viendo. Te podría decir que hace relativamente poco tiempo, se abrió en Tamaulipas una estación multimodal de gasolina y diésel, y también ya tiene electrolinera. Las últimas dos semanas hemos estado trabajando con la ASEA, la CREI, la CENER. Ayer tuvimos reunión con la subdirección comercial de Pemex para seguir avanzando con el proyecto de estaciones multimodales con gas natural vehicular. Y hay muy buenas expectativas para que, antes de que cierre el año, se estén inaugurando estaciones de servicio multimodales con gas natural vehicular y las tradicionales gasolinas y diésel para el mes de noviembre, diciembre de este año. Interesante. Pero, además, desde el punto de vista, Rolando, de infraestructura de ciudad, tú decías los mercados más relevantes, Monterrey, Guadalajara, desde luego el área metropolitana de la Ciudad de México y algunas otras ciudades emergentes cuyos mercados seguramente han crecido de manera relevante. Pero si lo ves desde la perspectiva de ciudad, ¿tú no quieres que la infraestructura se multiplique? ¿Cuál sería el tamaño de mercado idóneo así, a ojo de buen cubero, de pasar de 12 mil estaciones a cuántas te gustan? Bueno, pues ahí ya depende mucho. Dame un número. Realmente, si nos ves ahorita, creo que en México nuestra proporción de habitantes con respecto a gasolinerías, con respecto a gasolinerías, estamos como a, o sea, tres veces más que en Estados Unidos, ¿no?, tranquilamente. Tres veces más. Entonces, habría que tener menos. Entonces, más a mi favor, en el sentido de la ciudad, cuando tú le preguntas a los gobernantes, oye, ¿qué es más gasolinerías? te dicen no. Cuando tú le preguntas a los vecinos, ¿qué es más gasolinerías? te dicen no. Es decir, habría que aprovechar la misma infraestructura en eso, y eso seguramente nos va a llevar a restricciones de regulación. ¿Cómo le hizo este colega tuyo, de Onexpo, el expresidente, si no me falla la memoria, quien abrió la electrolinera, sería la manera correcta de decirlo, al lado de la gasolinería, porque mi abuelita decía que gasolinero es el esposo de la gasolinera, entonces hay que decir gasolinería. Pero, ¿cómo le hizo para armonizar la legislación? Porque hace no mucho, he escuchado declaraciones de colegas tuyos que decían que la normatividad no lo permitía. Fíjate que lo que se hizo fue un mix donde se cumplen las restricciones de distancia en la parte de estación de servicio tradicional, la restricción de distancia de la electrolinera, se marcan los radios de giro, se hacen los análisis y los estudios para evitar cualquier tipo de riesgo, se lleva el caso de estudio a la CEA, a la CRE, se detonan realmente la convivencia y se empieza a hacer, porque es algo que hay que hacerlo en México, no está diseñado. Hay la normatividad para una o para la otra por separado, entonces es arriesgarse, tener un poquito la iniciativa y va para adelante. ¿Tú ves la misma perspectiva, Rolando? Bueno, digo, yo creo que el tema este, por eso lo estamos viendo como gasolinas multimodales, en la que puedas en un momento dado ofrecerle al consumidor la gasolina, lo que es el gas natural comprimido y lo que es en un momento dado también la electricidad. De hecho, la verdad es que desde el punto de vista técnico no hay gran problema, si ustedes van a Argentina van a ver que ya el 10, 15% del mercado se suministra con gas natural y tú ves una gasolinera donde hay dos dispensarios de gasolina y hay otros dos dispensarios de gas natural y los ves tal cual. O sea, desde el punto de vista técnico no hay ninguna complicación. Aquí obviamente el problema, acuérdense que venimos de un modelo donde todas las gasolineras y las normas estaban puestas por Pemex, entonces éramos una franquicia Pemex que obviamente tenía sus normas para que fuera nada más una, se vendiera pura gasolina. Ahorita apenas se están creando todas esas nuevas regulaciones donde ya se permita tener eso. Yo creo que hemos visto muy buena voluntad por parte de la CRE, de las diferentes agencias para empezar a armar esa legislación y que se pueda hacer y creo que hay bastante interés. Nosotros vemos que el tema, por ejemplo, este del gas natural es algo que va a ser muy beneficioso para lo que es la economía. Desde el punto de vista económico, pues ustedes saben que un litro equivalente de gas contra un litro equivalente de gasolina pues hay un ahorro de alrededor de, no sé, 40% o cosas de ese tipo. Entonces eso para el consumidor desde el punto de vista económico es una gran ventaja. Creo que el otro gran tema es el tema ecológico. Lo que es la combustión con gas natural es mucho más limpia que con la gasolina. Entonces creo que desde el punto de vista económico y ecológico es algo que se tiene que, que conviene impulsar. Creo que la autoridad así lo está viendo. Nosotros también lo vemos. Creemos que el modelo para que esto funcione bien es aprovechar los mismos puntos de venta que ya tenemos en gasolineras y esas mismas convertirlas en multimodales para que pueda haber una proliferación más rápida de puntos de venta y que el consumidor tenga opciones. Muy bien, nos quedan aproximadamente unos 15 minutitos para cerrar reflexiones. Y me quiero subir ahorita con toda intención metodológica a hablar del tema nafta. Y Jim, you're the American in the group. Así que voy a, voy a empezar con perspectiva porque aquí hay gente experta en el tema de relaciones internacionales que estoy viendo en el auditorio y el tema energético va a ser parte de la discusión de nafta. No tenemos claro cómo va a acabar esa discusión, pero lo que no pudo ser en el primer TLC porque teníamos nosotros un sector monopolizado, cerrado, estatizado y casi casi monumento nacional intocable, hoy, veintitantos años después, es otra realidad. Tenemos un mercado abierto, tenemos mercados que harían bien integrarse y México se ha convertido en un cliente muy importante para los Estados Unidos en lo que ya decía Nelson y el panel anterior lo aludió también, tanto gas natural, gas LP, gasolinas distintos, combustibles líquidos y otros productos asociados a la cadena de refinación. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué le deberíamos de decir, expertos como ustedes en el mundo del downstream mexicano y en tu caso latinoamericano, que debería de ser tema de discusión en nafta? Un poquito la lista de do's and don'ts, porque es tan importante lo primero como lo segundo. Discutan esto y let's not fix what it's not broken, si fuera el caso, ¿no? O sea, ¿qué no deberían de hacer si es que tal o cual cosa sí funciona y sería deseable que no necesariamente la afectara? Yo estuve estudiando mucho sobre las refinerías, los ductos y todo eso, entonces es un poco de sorpresa, pero yo creo que esto es algo que realmente no es roto, está funcionando bien, va a ser más, yo vivo en Houston, la mayoría ahora del producto terminado que está llegando en Tuxpan viene del puerto de Houston, entonces es muy importante esta relación por Estados Unidos, no solo con México, pero también con Canadá. Yo creo que tenemos que seguir en el mismo rumbo que hemos estado y ver cómo trabajamos más cercano en la parte del producto ida y vuelta, porque nosotros importamos también petróleo crudo de México y también productos terminados. Cuando mires a la frontera, podemos probable partir o energía eléctrica un día. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que sacar las emociones afuera del discurso y a ver realmente del lado económicamente cuáles más beneficios por todos los, ambos partes o los tres. Entonces yo creo que es algo que realmente no hay necesidad de muchos cambios y es algo que debemos estudiar con paciencia y mirando el camino largo. Mirando el camino largo. Y además una cosa, Nelson, tú sé que quieres dar un punto de vista, te interrumpí hace tiempo que estabas hablando del precio, sobre el tema fiscal y de homologación de mercados. Y te voy a dar la palabra para que labores al amparo de nafta, que es lo que debería ser discutido en este sentido. Y voy a ir dejándole de una vez el tema sembrado aquí a mis compañeros del mundo a las gasolinerías, esta transición de un mercado estatizado, centralizado, monopolizado, a un mercado abierto de múltiples jugadores mixto, donde el gobierno va a seguir siendo un jugador a través de sus organismos, ahora no para estatales, sino le llaman empresas productivas. Van a tener que estar todos los actores cuidando que la transición sea exitosa sin que el suministro sea un problema, sin que el abastecimiento se convierta en una crisis, porque esta es una industria de operación crítica. Así es. Y el consumidor puede estar dispuesto a aguantar todo, menos que falte gasolina en la gasolinería. Entonces, desde el punto de vista fiscal, Nelson, ¿qué es lo que los negociadores de nafta deberían de cuidar en este mundo del downstream, no nada más de gasolina, sino de otros combustibles que tú conoces? Sí, no, básicamente uno de los aspectos es no estar en desventaja, tanto nuestros expendedores como la parte de nuestros transportistas. Estamos claros que el esquema de fórmula de precios es el correcto, no así necesariamente fiscal. Y no poner en desventaja, en competencia, tanto a nuestros expendedores como a los transportistas. ¿La carga fiscal en Estados Unidos es como la mitad de la carga fiscal de la nuestra, más o menos? Correcto. Ahora, el otro punto que también tenemos que tener cuidado es impulsar la seguridad y competitividad energética, porque lo que tú dices es cierto, es decir, si no hay electricidad, separa toda la actividad productiva, si no hay gasolinas, gas, lo que tú quieras, separa toda la actividad productiva o el transporte. Entonces, impulsar la seguridad y competitividad energética, impulsar el desarrollo económico sustentable para que el sector energético sea una palanca de desarrollo económico, social y con cuidado del medio ambiente es fundamental. A mí lo que me preocupa también es que Estados Unidos y Canadá tienen salvaguardas para su petróleo y su gas, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos requiere una serie de permisos antes de poder exportar su gas. Canadá también. Y tienes que cumplir con una serie de condiciones y cumplir primero con tus necesidades de tu mercado interno. Nosotros no la tenemos en nuestra reforma. No la tenemos. No la tenemos. Tenemos que también tener las salvaguardas para cuidar también. O sea, la reforma tiene que ir adelante. Tenemos que hacer los cambios en políticas públicas que permitan acelerar el desarrollo adecuado para tener la competitividad de seguridad energética. Desde el punto de vista de Estados Unidos, tiene prohibido exportar crudo, no así los refinados. Entonces, nosotros como México tenemos que primero atender nuestras necesidades, ¿verdad? Y después pensar en lo que son las exportaciones también en ese sentido. Es una de las cosas que hay que cuidar independientemente de la parte fiscal. Y sí es importante acelerar la reforma, sobre todo en los términos que estamos hablando, regulación, contractual, fiscal y legal. Ok, Roberto. NAFTA, ¿cuál es la perspectiva que deberían cuidar los negociadores para este mercado? Piso parejo. Piso parejo. Elabora el argumento. Fíjate que nosotros vemos cierta desventaja. Prácticamente lo que comenta Nelson agruparía todo. Y creemos que si no están estas condiciones en igualdad de circunstancias, el empresario gasolinero que hoy tiene la oportunidad de invertir en toda la cadena de valor, se vería muy impactado desfavorablemente. Entonces, el principal objetivo que nosotros vemos en el tema de negociación sería piso parejo. Rolando. Sí, pues digo, creo que eso es lo que nos permitiría ser competitivos, ¿no? Mira, digo, en este tema se ha hablado de lo del libre comercio. Yo creo que hay que tomar en cuenta que estamos ahorita, nosotros estamos aquí muy cerca del hub de Houston, que es donde más se produce gasolina, donde es más eficiente, y hay una sobreproducción para lo que es el mercado de Estados Unidos, ¿no? La mayor parte de lo que se exporta de productos refinados ahí, pues viene a México. Entonces, creo que también del lado americano, de los productores de allá, va a ser muy difícil que permitan que haya algo que en un momento dado ponga, dificulte la exportación hacia México, porque sus refinerías no se pueden parar, su principal cliente es México. Entonces, creo que por ese lado yo siento que va a haber una buena disposición de ambas partes para que siga habiendo facilidades para que se mueva el producto, ¿no? Me llama la atención una cosa que no ha mencionado ninguno de ustedes cuatro. Parece ser que el capital no es restricción para el crecimiento, es restricción la burocracia, es restricción la normatividad, es restricción en un piso parejo, es restricción la infraestructura, es restricción permisología relacionada, pero nadie ha mencionado el tema de capital como una restricción al desarrollo de este mercado downstream con jugadores privados. ¿Es justo decir que allá afuera hay capital dispuesto para invertir cuando el proyecto adecuado está listo? ¿En tu opinión sí? Sí, sí. ¿En tu opinión sí? Sí. Sí. Y sí, ok. Ahora, chicos, para ir cerrando este asunto, tengo una pregunta del público. Aquí, ¿qué tiene que ver con los negocios alternos a la venta propia de la molécula? Si lo puedo decir así, lo que sea que la molécula acabe siendo. Durante años las gasolinerías de Pemex eran casi, casi así como sagradas, hasta para vender aceites había que tener un amigo en el gobierno, un contrato estratégico, y no quiero entrar en historias ampliamente conocidas. Hoy no. Hoy tienes en los hechos un punto de venta para muchas cosas. En los hechos una concentración interesante de consumidores de muchos otros servicios periféricos. Y aquí alguien nos pide que cerremos con una pregunta. Es Roberto Díaz de León. ¿Qué negocios alternos podrían haber desde su perspectiva? Y voy a cerrar con esto la ronda para que nos dejen la mente en el futuro, en lo que viene, en las oportunidades que empiezan. Empiezo de aquí para allá, contigo, Rolando. Bueno, mira, definitivamente yo veo en el futuro que en las gasolineras vamos a pasar a ser, tenemos que pasar a ofrecer diferentes alternativas energéticos, gasolinas, gas natural, electricidad. Creo que por ahí va a ser algo que se va a ver mucho en el futuro. Pero ahora ya que podemos tener en la gasolinera manejar diferentes cosas, pues obviamente lo que son las tiendas de conveniencia, lo que son carguas, talleres automotrices, todo lo que esté relacionado con el mundo automotriz, creo que son de las cosas que se van a ir proliferando cada vez más. Ya las nuevas regulaciones nos permiten hacerlo de una manera mucho más fácil que lo que era antes. Entonces creo que eso es lo que va a verse más en el futuro. Jim, yo creo que este es algo que el mercado va a empujar o manejar. Vas a tener este one-stop-shop que tiene un poco de todo y hay otra gente que siempre está buscando el precio menor. Con los cambios que estamos viendo, con los híbridos, con el LNG y CNG, ¿dónde puede tener eso? Entonces creo que este es un nuevo mercado, ha cambiado de ser solo Pemex y con este cambio el mercado va a manejar cómo van a llegar el futuro. Good point. Roberto. Mire, nosotros estamos viendo una transformación del sector pasando de ser gasolineras a lo que hoy ya vemos de verdaderas estaciones de servicio con baños limpios, con tiendas de conveniencia y próximamente va a migrar a ser centros de menudeo de clase mundial donde se van a comercializar energéticos, entre otros muchos servicios. Interesante. Nelson. Sí, básicamente yo lo que veo es que viene una transformación completa para el sector. desde una diferenciación, aquí es donde hablaba yo precisamente de la innovación, desde una diferenciación en el tipo de las gasolinas que tú vas a vender, de mejor calidad, mejor rendimiento, mejor ruida para tu motor, a través de aditivación. Dos, la parte de one-stop service desde el punto de vista de gasolina, gas natural o electricidad. Este, déjenme decirles que en materia de renovables vienen dos cambios disruptivos muy fuertes, tanto en solar como en eólico, que va a bajar tremendamente el costo de la electricidad. En términos de petróleo y gas, hay ya un cambio disruptivo también, donde ya es posible tener una alta rentabilidad en no convencionales. Hay una tercera revolución, donde va a 50 dólares, básicamente el barril o a 40 dólares, es totalmente rentable producirlo, y dos dólares el precio del gas. De hecho, hay break-evens en el Marcellus menores a 1.50, en Alberta menor a 1 dólar, y en British cuando vean de 50 centavos. Entonces, el punto es que a futuro va a haber una convergencia en la competencia. Entonces, tienen que estar preparadas las gasolineras o las estaciones one-stop service en esa convergencia que se va a dar. Entonces, el otro punto es la parte también de biocombustibles, que ya en México hay tecnología, ya se tienen las plantas piloto, me tocó participar en ellas, no puedo decir nada más, pero esta puede competir con petróleo con crudo de 60 dólares el barril para biocombustibles. Interesante. Con ese comentario me quedo, nos han dejado algunas cosas. Tengo que concluir el panel porque el programa sigue con algo muy interesante que tiene que ver con quien precisamente encabeza los esfuerzos de regulación en el tema energético en el país. Pero quiero traer la atención, uno viene a los eventos a relacionarse con gente interesante como ustedes y como las que amablemente han constituido nuestro público esta mañana tarde. Termino con una cosa que no tiene nada que ver con el mundo del downstream. Tiene que ver con por dónde están las pasiones. Y esto se lo aprendí a un amigo hace muchos años en los eventos. Cuando uno identifica las pasiones de los individuos, a lo mejor se pueden detonar conversaciones más interesantes. Entonces, nuestro amigo Rolando, muchas gracias por tu participación en Oxxo Gas. Y es un gran apasionado del mundo del fútbol. Si quieren, en cortito le preguntan de qué equipo de Monterrey, para no armar dilemas. Si quieren hablar con Jim, es un gran apasionado del mundo del NFL. Y ni le cuestionan que los Texans han tenido una buena temporada. Si quieren hablar con Arismendi y luego, luego ver que se le ilumina la cara, hablen de la naturaleza y las actividades que normalmente hace con su familia. Y a mi querido Roberto, si quieren ver una sonrisa mayor de la que en este momento tiene, háblenle de su pasión que es el mundo del cine. Aquí están estos hombres de negocios con este tema maravilloso, el downstream. Y esperemos que la reforma evolucione perfectamente bien en todos esos retos, sin que el consumidor jamás enfrente un problema serio de suministro. Soy Mauricio Candiani y ha sido un verdadero gusto conducir este panel. Muchas gracias.